De los míos, los galgolistas, los seguidores más rata-ta del Facebook, gracias por apoyarme. Señores, el fanatismo va a acabar con el mundo, el fanatismo, la, 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 la afición de la gente, eso va a acabar con este mundo. Yo la gálgola, no, la gálgola no, porque es un nombre de chelcha. Yo, Viviana Cole, me atrevo a apostar que fui la primera persona en las redes sociales que subí un video de Francisca. Porque me acuerdo como ahora, cuando es el personaje de Mela, cuando vi los primeros dos minutos, digo, no, es un coro muy fuerte, le puse pausa, lo grabé con mi celular y lo subí a mi página. Todo el mundo, sí, yo voy a ella, tú que los otros, güey, güey. Está bien. Queda Francisca y Natalia. Giselle Blondet, en su Twitter, 20 minutos antes, escribe, ganó Natalia. Yo escribí, ganó Natalia, no, 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 esto es increíble. Un señor me dice, ay, yo sé que yo soy hondureño y me sentí mal. Está bien. Otro chamaco ahí, que es dominicano, parece que le dio un bajón de anemia y me dice, ella está con un diente menos, es mil veces más bonita que tú. Así que cómprate un espejo XXXL para que te vea. Barón, yo me voy a todos los días, ¿por qué tú no ves ese video? Yo me voy a todos los días. Sí, me compro un poloche 3X, 4X, con mi dinero. Hay que aprender a leer y a interpretar lo que uno lee. Porque yo puse la foto que dice, mi humildad pudo más que la belleza o algo así. El tipo me dice que, antes de criticar, ¿cómo la estoy criticando, baboso, si vengo, coño, tuve estos meses, hablando de Francisca y apoyándola? El don de Honduras. ¿Cómo yo voy a...? Explíqueme una cosa. Le voy a poner este ejemplo. Para mí, en el país que más fútbol se juega, es México. Y México nunca ha ganado una Copa del Mundo. Pero no se ha rendido, no ha dejado de jugar fútbol. ¿Qué cojones? Van a quedar dos, una hondureña y una dominicana. Me van a decir que dos hondureños. Yo voy a decir, ¡ay, a la Honduras! Pero venga acá, yo soy dominicana. Tengo que pelear por los míos. Guargan de mi patria. Y me voy con otra. Ahora, señores. Cuando el pueblo habla. La gente que ve muchos programas, sí, muchos reality shows. Recuerda de un programa que hubo hace como siete, ocho años atrás. No, más como diez años. Que se llamaba Protagonista de la Música. Que llegó un tazista. Que era mentira del diablo que cantaba. Él cantaba como canto yo. Y él ganó por talento. No, él ganó porque todo el pueblo le gustaba el tigreaje. Miguel, el tigre, le pusieron. Y él ganó el concurso. Francisca ganó. No porque el dominicano quiso. Porque tuvo el mundazo. Votó por ella. Porque le gustó ella. Entonces ahora hay una dema. Gran cosa. Vienen y sacan. Tengo que curarme pila. Porque vienen y sacan una encuesta. Que dice que Natalia estaba ganando con qué sé yo. ¿Cuántos votos? De por Dios. Usemos esta vaina. Este caco. Lo que está aquí abajo. Usemoslo. Si hago una encuesta. Hablando de un hondureño en Honduras. Y de un dominicano. No, le van a dar. De 100 le van a dar 99 al dominicano. Coño. Le van a dar 99 al hondureño. Si hago una encuesta en Santo Domingo. Van a dar el dominicano. Mierda, pero usen la razón. Dejen la dema. Ganó Francisca. Mela Melaza. Se van a chupar la melaza un año entero. El año que viene vamos a ver quién gana. Pero ya. Ya ganamos. Y el que gana es el que goza. Le dice esa vaina. Usted puede aportar quién sea. Cuando usted gana. Es usted que está contento. Nueve años esperando. Ganó Francisca. Duele a quien le duela. Me importa a mí que juegue aquí en la diquera más bonita. Dejese esa vaina. Esa mujer es bella. Ella es bella. Y como lo dijo Smell. Tú eres bella. Firma aquí. Y está bien ahí. Suelten la dema. Y por favor. Cómprense un diccionario. Lean un poquito más. Intrúyanse. Para cuando lean algo. Lo interpreten como la persona lo quiso poner. No como usted le dé la gana para estar simeando. De la mía. Está bien ahí.